¿Por qué no bailamos un poquito? ¡Sí! ¡Sí! Y se va a quedar sin la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Y se va a quedar sin la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así Si no me gustó, no me digas nada, que en tu silencio me diga todo Pero si te gusto, dame una mirada, que sea la señal que bastará para saber que me amará Y se va a quedar sin la chiquita, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Y se va a quedar sin la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así Oye, 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 moción de orden ¿Qué pasó? Los cuatro o cinco truanes estos del blog, se nos quedan viendo y sacando fotos Hola bailar solo, hola bailar solo, ¿cuál es tu silencio? Hola bailar solo, ay mi hijita, que sepa que te gusto, oh sí Y se va a quedar sin la chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así Ahí está, ya, 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 muy bien, ahí está Y el que no baile, ven adelante En honor a ustedes muchachos El que no baile, el que no baile, bailará Sí O será cosido a patadas O será más pirucheado Es más, la rata y el resistol Hoy hay teatro, hoy hay teatro más adelante Hoy hay teatro, hoy se pone la puesta en escena, la caída de Jaitovic Pero dice, Jaitovic, la verdadera historia La verdadera historia o como título alterno es, me caigo en la mar salada Me caigo en la mar salada Oye, ¿y pareces maestra de inglés o de algo en especial? Fíjense que sí ¿Por qué? Porque resulta que hay una maestra que próximo a mi...